La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la REDESCA, fue creada como una oficina permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, con el fin principal de apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, conocidos como los DESCA. Las Américas son la región más desigual del planeta, los índices de pobreza son alarmantes y los obstáculos para el acceso y disfrute a los DESCA son un desafío para todos los países, especialmente para las personas y colectivos que se encuentran en mayores situaciones de vulnerabilidad. Pobreza y desigualdad son el paraguas de todo el mandato. La REDESCA es la segunda Relatoría Especial creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia y nuestro principal faro de trabajo es la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. La REDESCA aborda múltiples temas y derechos como pobreza, derecho al agua y al saneamiento, derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, derecho al cuidado, derechos laborales y sindicales, el derecho a la seguridad social, los derechos culturales, el derecho a un medio ambiente sano con foco en cambio climático y empresas y derechos humanos. Las personas necesitamos disfrutar de todos los derechos humanos para vivir dignamente. Todas las personas tienen que disfrutar de todos los derechos humanos, que son deberas universales, indivisibles e interdependientes y desde la REDESCA trabajamos para que esa dignidad se haga costumbre.